Venga pues, un primer paso para llegar a toda la vida. ¡Mira suerte! Esta pesada se debe dedicar a mi mujer y mi hijo que me han ayudado mucho esta semana. Muchos nervios, la verdad es que muchos nervios porque no sabes qué puede pasar durante toda la semana, qué es lo que habrá pasado, si llegarás al peso, no llegarás, el reto con tus compañeros. Jorge, tu peso la semana pasada era precisamente de 205 kilos y 400 gramos. Ahora mismo, siempre y cuando no hayas ganado 2 kilos y 100 gramos de peso, el reto de tu equipo está superado. Tu peso actual es de... ¡198 kilos y 500 gramos! ¡Has perdido! ¡6 kilos y 900 gramos! ¡Reto superadísimo! Eso ya es para morirse. O sea, yo he tenido una sensación hoy en mi cuerpo que esto ha sido algo alucinante. Alucinante, de verdad, ¿eh? O sea, el poderme quitar 7 kilos aquí un golpe en una semana... ¡Puf! Vamos, ya el 200 y al 190 y... ¡Joder! Cambia la diferencia y no la barbaridad. Bueno, pues me han dicho que he batido el récord, tanto aquí en Aragón como en el programa de la Váscula en el Canal Sur. Y bueno, he sentido una sensación muy fuerte, la verdad es que sí. Es una motivación muy grande para seguir para adelante. Pues claro, este es un momento que estás más sensible, que estás más tal, entonces claro, cuando te llevas esa alegría tan gorda del montón de kilos que había perdido y se junta tu familia contigo, ¡puf! Después del tiempo que llevamos esperando esto, pues claro, es el no va más. ¡Aplausos! Bajar 200 kilos para mí es algo alucinante, es, vamos, es mi día a día, porque claro, te quitas 7 kilos de un golpe y ya los noto. O sea, ya estos 7 kilos durante que iba pasando la semana, ya los iba flotando. Entonces ahora con esto, a poco que te quites la semana que viene, pues más todavía, o sea, es algo impresionante, de verdad. Es algo que en el momento que tú estás con ese montón de kilos, tú sabes que los quieres y no te lo notas, pero claro, conforme vas perdiendo te vas notando, es una barbaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!